¿Qué es el promedio de capital que puso la ciudad de Itagüí? ¿Qué es el promedio de capital que puso la ciudad de Itagüí? ¿Qué es el promedio de capital que puso la ciudad de Itagüí? ¿Qué es el promedio de capital que puso la ciudad de Itagüí? ¿Qué es el promedio de capital que puso la ciudad de Itagüí? ¿Qué es el promedio de capital que puso la ciudad de Itagüí? ¿Qué es el promedio de capital que puso la ciudad de Itagüí? ¿Qué es el promedio de capital que puso la ciudad de Itagüí? ¿Qué es lo que nos propongamos?